Ahora San Miguel de Allende tendrá ojos por todos lados, pues en este mes de agosto se echará a andar el proyecto de semaforización, instalarán más cámaras de vigilancia, en tramos carreteros como el libramiento y las salidas hacia otras ciudades, que funcionarán a través de semáforos inteligentes, anunció el alcalde Luis Alberto Villarreal. Se trata de una obra de seguridad, el proyecto lo hemos denominado cinturón de seguridad, y de lo que se trata es de una semaforización, desde el acceso de Querétaro, Los Rodríguez, a la altura de presidencia municipal, hasta la glorieta de la San Luis Rey, es decir, todo el boulevard de los conspiradores, todo el libramiento Manuel Pepe Cabezón, la entrada de Celaya, la entrada de Guanajuato, la entrada de Dolores Hidalgo, son 91 cámaras de videovigilancia, que a través de semáforos inteligentes nos van a permitir seguir cuidando la ciudad, esto con otras 27 cámaras del programa de Fortaseg, y 120 que se ha comprometido el gobernador del estado, nos darán como resultado tener 550 cámaras en San Miguel de Allende, hoy tenemos 321, son obras muy importantes, porque vamos a hacer la ciudad con mejor videovigilancia de todo Guanajuato, y la segunda con más videocámaras por persona de este país, y ya vimos que sí funciona, para los que pensaban que era puro cuento, pues en el lamentable suceso de la semana pasada, pudimos primero darnos cuenta de quienes habían abatido nuestros policías, y gracias al sistema de videovigilancia coordinado desde el C4, una detención. Con estos semáforos, buscan también que se reduzcan los accidentes carreteros, y mejorar el flujo vial del municipio. Sí, eso creemos, y también nos va a permitir manejar mejor los flujos viales, tratar de disminuir este embudo que se hace en la glorieta del Pípila, que vamos a solucionar tanto con un mejor flujo vial a través de la semáforización, pero también con una obra que, aseguro, es la obra de infraestructura vial más importante de la historia de San Miguel Leyende, un proyecto de paso a desnivel deprimido. Por el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó a Navarrón.